Bien, vamos con más información. Los vecinos de Chinausla, de este municipio, se encuentran preocupados y además molestos. Esto debido al mal estado en las carreteras en este municipio. Vamos a ver. ¿Qué es la zona 6? Empresa privada, derivado de que las autoridades no han tomado en cuenta las peticiones de los vecinos. Seguimos recorriendo las calles de la zona 6 en Chinautla, esto para verificar cómo están dañadas las calles. Observen ustedes cómo le cuesta a este vehículo o a este conductor de este vehículo subir debido al mal estado de la carretera. Vean ustedes cómo hace para poder pasar. ¿Cómo es el transitar acá? Yo soy maestra de acá, llevo ya nueve años de estar acá y para nosotros es un camino muy difícil, muy peligroso, porque han habido compañeras que se han accedido. ¿Desde cuándo está esta situación complicada? Ah, pues tal vez, tal vez que ahorita lleva como dos años que no tiene mantenimiento casi la carretera. ¿Se tuvo que ir a otro sector? Sí, así es, aquí por Jocotales. Miren ustedes este bus que viene pasando por el sector. Si dice una maestra que hay varios accidentes y miren cómo van ellos ahí colgando prácticamente. ¿Por qué hace esto? Porque no hay trabajo y tenemos que mirar qué hacemos, ¿verdad? ¿A usted quién lo apoya aquí para que pueda estar...? ¿Qué le dan o cómo le pagan? Le regalan que sea un quetzalito, dos, tres, sí. Los que van transitando por acá. Ajá. Esto únicamente dura tres días. ¿Por qué? Porque no es un trabajo obviamente profesional. Él únicamente está tratando de arreglar los hoyos que están acá. Le echa un poco de tierra y ahí se queda durante tres días. Y si llueve es peor, se hunde más. O sea, hay más hoyos.